Ante la falta de condiciones para trabajar y la ejecución del comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo, en solidaridad entregaron sus renuncias a la alcaldesa Laura Berenstein, Alberto Faustino Padmís, director de la Policía Turística, Didier Felipe Vázquez Méndez, director de la Policía Municipal Preventiva, Hernán del Carmen Pérez Vega, director de Profesionalización de la Policía Municipal, Carlos Arturo Álvarez Escalera, asesor de Seguridad Pública y Luis Bin Vivas Arjona, asesor de Seguridad Pública. Existe preocupación ante el avance del crimen organizado, pero hay nulas condiciones de hacerle frente. No hay armas, no otorgan dinero para la gasolina de las patrullas, los chalecos están desgastados y el pago del subsidio del programa de fortalecimiento para la seguridad aún hay viso de ellos. Por las anteriores razones, los mandos policíacos deciden abandonar a Laura Berenstein. Que Dios agarre confesado a los solidarenses.